A partir de este momento, transmiten LRA Radio Nacional y LS82 Televisión Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, conjuntamente con RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, con motivo de la ceremonia de traspaso de los atributos de mando en esta Casa de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo Nacional. Ha hecho su ingreso el señor Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri. ¡Aplausos! 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 Pueden tomar asiento, muchas gracias. Aguardamos un instante para que los fotógrafos acreditados puedan tomar imágenes de este momento. ¡Aplausos! 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 Bien, vamos a dar comienzo entonces, solicitamos a los señores fotógrafos acomodarse para no destruir la visión del público, muy amables. Damos comienzo a la presente ceremonia durante la cual el señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri, tomará los atributos del mando presidencial. Acompañan al señor presidente de la Nación, la señora vicepresidente de la Nación, licenciada Gabriela Michetti, el señor presidente provisional del Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo, el señor presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, doctor Emilio Monzó. Y el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, doctor Ricardo Lorenzetti. Se encuentran presentes además señores expresidentes, jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, señora gobernadora de la provincia de Buenos Aires, señores gobernadores electos, autoridades nacionales designadas, la señora esposa del señor presidente de la Nación, familiares, colaboradores e invitados especiales. Destacamos la presencia además de los señores jefes de Estado, de gobierno y dignísimos representantes extranjeros. Seguidamente el señor escribano adscrito a la escribanía general del Gobierno Nacional, doctor Horacio Dálvora, dará lectura al acta correspondiente. En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a los 10 días del mes de diciembre del año 2015, siendo las 13 horas y 20 minutos, yo, el escribano adscrito de la escribanía general del Gobierno de la Nación, me constituyo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, donde se encuentra presente el señor presidente provisional del Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo, y el señor presidente de la Nación, ingeniero Mauricio Macri, quien como consecuencia de haber asumido su cargo y prestado el juramento indicado por el artículo 93 de la Constitución de la Nación Argentina, ante las honorables cámaras, diputados y senadores de la Nación, que son reunidas en asamblea, recibe de manos del señor presidente provisional del Senado de la Nación, la banda y el bastón, atributos del cargo presidencial. Leo al señor presidente de la Nación y al señor presidente provisional del Senado de la Nación, quienes firman ante mí, doy fe. En este momento, el señor presidente provisional del Honorable Senado de la Nación, doctor Federico Pinedo, colocará la banda presidencial al señor presidente de la Nación Argentina, ingeniero Mauricio Macri. Gracias. Gracias. Seguidamente, el señor presidente de la Nación Argentina, toma el bastón de mando presidencial. ¡Gracias! 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 Gracias. Señoras y señores, de esta manera ha tomado formalmente los atributos de mando el señor Presidente de la Nación Argentina, Ingeniero Mauricio Macri. Damos por finalizado el presente acto. A todos, muchas gracias por vuestra presencia. Conforme a lo establecido por el artículo 75 de la ley 26.522, hasta aquí han transmitido LRA Radio Nacional y el IC82 Televisión Canal 7, la Televisión Pública, junto a todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión de todo el país, conjuntamente con RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior. A partir de este momento, las emisoras participantes continúan con la transmisión de sus respectivos programas. Muchas gracias.